hola a todos bienvenidos a mi canal de tupac amaru y bueno os quería enseñar cómo pude arreglar mi televisión la mía era esta de lg podéis arreglar con este mismo el kit podéis arreglar cualquier modelo de estos que están aquí yo este kit lo compré a ver si os puede ayudar por ejemplo a la hora de buscar por ejemplo poner esta numeración ponéis por ejemplo kit repair y el número este o kit repair y el número de vuestra televisión el número sería digamos vale la televisión se quedaba en standby y de ahí no tiró ni para adelante ni nada y bueno en este equipo por ejemplo me venían algunos cambiados creo que los que están señalados me venían me venían cambiados lo que no me acuerdo si era el voltaje o algo y entonces y aquí empecé a deducir cuáles eran no no te viene muy especificado primero puse los que los que eran iguales de voltaje y tal y luego ya fui poniendo los que eran similar a algunos que iban mejorados tienen un poco más de potencia y bueno no sé si queréis si no lo encontráis pues me podéis comentar por él en los comentarios y os pasa algún enlace o os ayuda a encontrarlo vale para los modelos de lg incluso si tenéis otros modelos puedes preguntarme que igual os puedo echar una manilla y os digo si os puedo ayudar en encontrarlo y bueno no lo siento por no grabar el vídeo cuando lo estuve haciendo y si queréis os enseño una prueba como que la tele funciona un momento ahora como veis para la primera yo por ejemplo el kit este lo tengo un año y me ha estado yendo bien vale cualquier cosa puedes comentármelo y nada gracias a todos y visitar otros vídeos y eso hasta luego hasta luego